¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo el vídeo de resultado del concurso que teníamos abierto de la beta de HOTS del Heroes of the Storm. Siento no haberlo subido ayer, no he tenido tiempo ninguno para poder grabarlo ni poder subirlo entonces pues cerré el vídeo, lo puse como privado para que nadie más pudiera participar porque ya había dicho que el martes 21 era cuando se finalizaba y nada, básicamente aquí están aquí está el vídeo 60 likes y 56 comentarios, o sea que vamos a hacerlo rapidito aquí estamos 56 comentarios, como podéis ver, lo mismo que teníamos en en el vídeo de YouTube y nada, sin más dilación vamos a conocer al ganador o ganadora de esta beta ahí va, Alfonso Garrido, un comentario, lo de los likes, todos lo conocemos y ha puesto lo que pedía, Pano Games HOTS pues nada, Alfonso Garrido, eres el afortunado ganador Uy, vamos a mandarte el mensajito de rigor Uy, lo tengo en mayúsculas Eres el afortunado ganador de la beta de HOTS Ponte en contacto conmigo 48 horitas Enhorabuena campeón Pues nada, se lo envío Y ahí está Bueno, pues nada Es una lástima que no tuviera más betas Para sortear, pero bueno Es lo que hay Así que nada, me despido por aquí Muchas gracias sobre todo a la persona que Que me cedió ese código de esa beta del HOTS Sin él no podría hacer estos sorteos O sin vosotros no podría hacer estos sorteos Porque gracias a vosotros Realizo estos sorteos en el canal Y nada, felicidades a Alfonso Garrido Que ha sido el que ha ganado la beta Y nada, nos vemos en otro sorteo Cuando se pueda realizar Así que nada, chao, chao chicos